hola a todos cómo están acompáñenme a mi rutina del día de hoy hoy es un día precioso así que nos vamos a apurar hacer todo lo que tengamos que hacer por el día de hoy salí al jardín y me encontré con esto mis niños están haciendo una casita con varitas creo que es una casita estilo tipi ellos son bien creativos y les gusta muchísimo jugar en la naturaleza aquí les voy a hacer un licuado de plátano yo le pongo un poquito de vainilla y canela en polvo yo voy a bajar lo que mía y aquí ya arregle a mi niña ya le hice dos coletas yo también ya estoy bien lista y nos vamos a dirigir a una casa antigua que se llama franking house aquí ya llegamos la verdad es que nunca había venido para acá nos sorprendimos con el jardín que es muy grande y muy amplio esta casa era de una persona muy rica o sea de alguien superficie aquí en tasmania fifí significa una persona muy adinerada la isla de tasmania y en general todo australia fue colonizado por los ingleses entonces aquí en tasmania los ingleses lo usaban como prisiones para los criminales de inglaterra pero entre ellos también emigraron muchísimas personas ricas de inglaterra o sea de las personas que tenían dinero para transportar sus cosas en barco y pues pagar por los boletos de avión y todo pues era gente que realmente tenía muchísimo dinero y más en esa época entonces el señor franklin le pagó a unos convictos a unos ex prisioneros de aquí de tasmania para que le construyeran su casa el dueño de esta casa entonces pues como era muy rico y le gustaba la cultura y todo eso decidió abrir las puertas de su casa para hacer una escuela primaria que fue una de las primeras escuelas primarias públicas aquí en la isla de tasmania ya que como les decía pues él no estaba conforme con la educación que brindaba el gobierno en las escuelas públicas y únicamente los niños ricos o de clase alta tenían clases en casa con sus tutores pero pues esto era demasiado caro ya que no había muchos maestros o tutores que vinieran a las casas de los niños de clase alta y además pues ellos querían pues aferrarse a este tipo de educación privada y decían que pues era más completa no les gustaba la escuela pública y de hecho estaban inconformes con eso pero bueno al final lograron empezar con el papeleo para abrir las escuelas privadas primarias aquí en la isla de tasmania y pues lo lograron y esta fue una de las primeras escuelas que se abrió aquí aquí vivía su esposa bueno es el cuarto de los dos pero no sé por qué siempre como que las mujeres le ponemos el toque femenino aunque vive el esposo allí también pero miren esto es afuerita de la casa y es un jardín súper bonito y es una casa muy grande y aquí también en estos momentos pues ya también es una cafetería y venden comida pues no casera pero si venden como botanas y a veces hacen sopas del día y así y miren esta es la escuela que les comentaba que abrió el señor franklin con su esposa y pues aquí venían los niños del pueblo a recibir la educación primaria y miren aquí está el mapa de tasmania a mí me pues me llama la atención lo que ellos aprendían así como nosotros aprendimos historia general pues no sé qué les habrán enseñado ellos de méxico y yo creo que es una muy buena pregunta así como nosotros nos enseñaban pues de lo que pasaba en europa y todo pues igual y ellos no lo sé tal vez también y miren la verdad es que tasmania es muy frío incluso aquí las escuelas primarias este tienen calefacción pero aquí también a ellos les pusieron su chimenea y pues está bien padre porque aquí hace muchísimo frío y miren aquí adentro del salón hay como una mini tiendita y venden un montón pues de souvenirs y cositas para llevarte a tu casa incluso aquí hay personas que hacen voluntariados o sea que cuidan de este lugar y también se dedican a hacer mermeladas entonces eso me llamó la atención porque los voluntarios son personas que no reciben nada de dinero sino que lo hacen por amor al arte digámoslo así y las personas que yo vi que estaban de voluntarias pues ya eran como de la tercera edad saben entonces pues es padre y yo me puse a pensar saben yo cuando crezca igual me gustaría ser como un voluntariado para no quedarme así como solita o no pues no sé no sé qué vaya a pasar conmigo y si llegue verdad pero si llegó a esa tercera edad me gustaría pues eso tener un grupito de amigos que nos vayamos a un lugar a cuidarlo a recibir a la gente porque también son guías turísticas entonces pues se me hace muy interesante no sé quizá me gustaría también ese estilo de vida en el futuro pero pues vean el salosito está súper bonito lo que estaba leyendo el otro día es que las escuelas privadas de tasmania en educación equivalía aproximadamente a lo mismo de una escuela pública en inglaterra pero pues obviamente como no había muchos recursos pues las hicieron así y miren aquí está el restaurantito que les dije y también hacen eventos por ejemplo ya viene las pascuas entonces van a ser como una comida especial con el conejo de pascua aquí también adoptaron pues todas esas tradiciones verdad que creo que son americanas pero también son de inglaterra entonces o no sé la verdad si alguien sabe pues dígame quién quién trajo primero esa tradición del huevo de pascua pero bueno al fin de cuentas aquí en el restaurante hay ese tipo de actividades y hacen comidas especiales en donde igual pues no sé tengo que venir para contarles mejor pero miren esta es la cocina así eran las cocinas antes aquí las personas pues hacían su comida y yo me imagino pues como eran personas súper ricas pues tenían sirvientas miren esta es una plancha de lino o sea usaban cosas de lino puras sábanas y colchas y todo de lino y me parece muy interesante porque pues tenían un montón de lujos verdad y en ese entonces pues como les decía únicamente la gente súper rica podía pues venirse a tasmania entonces allí metían su pancito miren qué rico ahorita ya tengo hambre así que se me antoja con mantequilla y harta azúcar a ver cómo no un pan de ajo también miren el reloj me está diciendo que ya me calle esto creo que era para guardar la despensa no para que no se metieran las ratas a mí me gustan muchísimo las antigüedades y pues aquí me quedé encantada de verdad me encantaron esos platones antes de niña como que obviamente no me llamaba la atención inclusive de adolescente tampoco pero ahorita ya me estoy este adoñando ya me estoy haciendo viejita y ya me está gustando todo este tipo de cosas me encantan las tazas decoradas ay no bueno ya soy una doña hecha y derecha y lo digo con orgullo porque ya no me queda de otra verdad pero si ay no me encantan esos platones y yo me imagino la fruta y no ya soy una señorona a ver cuántas como yo no se hagan también debe haber otra por ahí que también no admite pero pues que ya le empiece a echar el ojo a los platones de abuelita y miren como les decía los jardines están súper bonitos y aquí la gente también siembra sus verduras y sus frutas y tienen un establo miren o sea que padre obviamente ya no se usa pero pues la gente de aquí que vivía en su tiempo el señor Franklin pues si tenía su dinerillo o sea que padre que haya dejado su casa pues para que siga este parte de la cultura o más bien yo ahorita que recuerdo yo leí que esta casa se iba a demoler en 1960 entonces pasó como a ser patrimonio cultural de aquí y pues ya no la demolieron entonces digamos que se salvó y ahora ya es parte pues de las personas como se convirtió como un tipo museo pero aún así tienes que pagar pues yo creo para el mantenimiento de las personas que aquí este trabajan cuesta 12 dólares la entrada y pues se me hace padre no que pues si está bien el precio porque hay unos lugares que están muy caros y como que no valen la pena pero este sí pues no está tan caro y si puedes venir por ejemplo a sentar aquí a disfrutar de las siembras las florecitas y huele bien rico el jardín huele bien rico hay un montón de flores y también pues siembran árboles miren a mí me espantaron esos espantapájaros hay tres yo pensé que era una persona y dije por qué no se mueve y ya cuando me acerqué más dije ay ok es que si hay un montón de pájaros se los juro hay un montón y si se acaban tu fruta o sea si no la cubres sí se la acaban toda eh les aseguro eso oye miren todas las plantas tan bonitas que tienen en este lugar unas dalias esa se llama dalia la rosita se llama dalia yo no sabía nombres de plantas hasta que vino mi mamá y me empezó a decir los nombres de las plantas y eso allí nos dieron un croquis y si contestaban bien las preguntas les iban a regalar fruta así que las contestaron bien y les vinieron a regalar peras pero miren esos son árboles de peras y están bien grandes o sea les juro que no había visto unos árboles de peras tan grandes me pareció súper padre o sea si había visto árboles pero más chiquitos y este mírenlo o sea está gigantote y allí quién sabe qué les estaba diciendo pero no se grabó el audio no sé por qué pero bueno el caso es que les estaba diciendo que estábamos en este lugar súper padre y que íbamos a entrar a una escuela y miren aquí entramos y esta fue de las primeras escuelas primarias que se construyeron aquí en la isla de Tasmania pero ya había escuelas públicas sin embargo la gente fifí o de dinero o ya saben los chifi chifi los uyuyuy los acá querían algo más padre ¿no? para una educación mejor para sus hijos y pues les construyeron esa escuela primaria y aquí les compré un demonio de Tasmania a mis chamacos y esos son los eventos que se aproximan de Pascua y no sé qué tanto pero miren pues yo creo que ya nos vamos de este lugar estuvo padre pero también pues ya tengo mucha hambre ya me cruje en las tripas allí quién sabe qué les estoy diciendo otra vez no se grabó el audio pero pues igual lo voy a dejar para que vean ahí que pues sí fui y no fue montado y pues los voy a llevar a mi tienda favorita que se llama Shiplot y en ese lugar pues venden un montón de cosas súper padres a buen precio y es como mi tienda del... en Estados Unidos creo que le dicen la tienda del dólar en donde puedes comprar un montón de cosas bien baratas y pues aquí voy a agarrar unas cuantas toallas blancas este... porque siento que son más fáciles de lavar no sé a veces he comprado de color y ya se me mancha toda la ropa estaba viendo estas sudaderas que están padres pero no hay de mi talla están muy grandes así que pues las voy a dejar aunque sí me gustó ese color como que el rosita fosforescente así me gustó pero pues no había y este casi no me gustó tanto me gustó el rosa también me gustó este así que compré dos uno para mi esposo y para mí porque somos unos ridículos y vamos a andar matching vamos a andar combinando y aquí es en donde les compro libros a mis niños para hacer sus sumas, restas, dependiendo de la edad y pues si nos hemos acabado varios la verdad es que me gustan y son bien didácticos y aquí pues en esta tienda les digo que venden de todo o sea venden desde cosas para pintar para hacer una obra de arte macetas, calcetas cosas de cocina, electrodomésticos para limpiar la casa o sea aquí puedes no sé puedes comprar un montón de cosas todas las cosas de organización me las compro aquí aquí es la área de limpieza y aquí compro mis wipes y voy a comprar el Pink Stuff que lo he visto en todos lados o sea lo he visto con mis amigas en la casa de mis amigas lo he visto en TikTok, Instagram, Facebook todo, a cualquier lado en el que yo voy de cualquier red social me recomiendan muchísimo el Pink Stuff así que ya me convencieron y me voy a llevar un desinfectante general para ver qué tal sale ustedes díganme si ustedes también son fans de este producto aquí también venden dulces macetas como les decía cosas para los moños de mi hijita voy a llevar estos moñitos que están acá y pues aquí compré yo este cepillo o sea yo cuando vengo yo ya tengo cosas yo ya tengo cosas yo agarré media tienda ya casi me la llevo y pues aquí ya llegamos a Hungry Jacks porque no habíamos comido y pues ya nos vamos a sentar a comer pedimos nada más unas hamburguesas y unas papas y pues sí estuvimos acá y ya después nos fuimos para la casa y después mi esposo me mandó estos videos que son de la tienda porque se me acabó la pila entonces pues aquí les muestro qué más hay pero pues esto ya fue de después ¿saben? ¡Gracias! 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 y miren estos jarrones son buenos para guardar dulces o botanitas inclusive también puedes meter como fruta picada y así pero no estoy segura porque yo todo lo que pico me lo como entonces casi no guardo en el refrigerador o sea me gusta cocinar como al día y no guardar tantas cosas y aquí mi niño quiso esta pluma como en tercera dimensión y pues se la compré dije bueno está bien está bien ya sabe se ha portado bien no les hemos comprado muchas cosas entonces pues sí se lo merece también la verdad a veces cuando se puede que consentir a los niños de vez en cuando no siempre porque luego se hacen malcriados ¿verdad? pero al menos yo trato de no darle a mis hijos todo lo que quieren aunque a veces este sí me gustaría porque yo cuando era niña era muy limitada en cuanto a cosas pero a veces uno se quiere desquitar y quiere darle todo a los hijos pero también con moderación a ver está bien que a lo mejor si les podemos dar una mejor calidad de vida pero tampoco hay que hacerlos malcriados ni hacerlos que pueden obtener todo fácil y todo eso saben no sé a lo mejor soy la única ustedes díganme cómo manejan eso con sus hijos y miren estos árboles están bien bonitos y me gusta pasar por acá porque están bien brillosos y aquí yo les estoy diciendo que estaba esperando a mi esposo porque vamos a ir a ver un drone porque me quiero comprar un drone y les dejamos los niños a mi mamá es la primera vez en la vida que se los encargamos nunca se los habíamos encargado y solamente se los dejamos una hora venimos a la agencia de viajes porque mi mamá ya se va mañana a México pero bueno pasamos por la ciudad de Launceston y llegamos aquí a comprar el drone y a mí me gusta este porque ya vi que una amiga mía lo tiene y pues yo me llevé me dejé llevar por esa referencia de que ella me lo recomendó y pues he visto cómo funciona y me gusta la calidad de las imágenes así que dije está bien me lo llevo dénmelo por favor y pues aquí también me quería llevar otras libretitas pero dije no a ver tranquilízate a ver nada más a lo que venimos por ese que se llama 0x pega y pasamos a ver los transformes porque mi niño colecciona estos muñecos así que a lo mejor algún día se los muestro pero este pues no dije a ver relájate concéntrate no venimos por eso y miren yo siempre he querido un Rafael de las tortugas ninja y creo que esos corrijanme si se llaman creo que juncos o yuncos pero bueno aquí pasamos a la tienda de mascotas y sentí triste la verdad porque me sentí triste porque estos loritos están aquí encerraditos y a pesar de que están bien bonitos y a lo mejor si dan ganas de tenerlos en la casa pero también me pongo a pensar y digo ay pobrecito para qué quiere estar encerradito a lo mejor pues no sé los puedo disfrutar más en la naturaleza pero igual respeto a quien los quiera comprar pues cada quien verdad pero en mi caso si me aguanto las ganas y los vengo a saludar de vez en cuando también y aprovechamos de pasar al supermercado por cosas para la comida compremos bien poquito o sea nada más era así como para rellenar los espacios porque pues se atojaban unas galletas faltaba leche y así miren aquí mi niña estaba utilizando la pluma esta en tercera dimensión y esto empezó siendo un avión pero luego lo quiso convertir a una espada o sea ya es dos por uno y bueno amigos esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mis canales que diga mi canal si les gustó y nos vemos en el próximo video adiós no se olviden y nos vemos no se olviden no se olviden de suscribirse